Ya sabemos que en este gobierno no hay que saber del tema de la agenda para que lo nombren a uno ministro. Irene Vélez, pues obviamente, es la líder en nuestra calificación de ignorante e incompetente en el ramo. Ayer, en el debate del Congreso, la ministra Corcho dio un gran paso por el liderato. Vamos a premiarla. Ya no es solamente el Looney Tunes, los loquitos al poder, sino los ignorantes al poder. Corcho y Beltrán fracasaron ante el Congreso. Fueron humillados por su ignorancia total sobre el sistema. Eso sí, mantienen su discurso político intolerante y se les salta la piedra cuando se dan cuenta de que no tienen ni idea y que el Congreso, en cambio, tiene las pilas puestas, defendiendo lo que es importante para los colombianos, que es su salud. La gran construcción de los últimos 30 años. Ministra Corcho, felicitaciones. Va en nuestro ranking ahora de número uno como la ministra más ignorante de Colombia. La felicito. Ahí están ahora María Jimena Duzán y José Félix Lafori con sus problemas de independencia en el proceso con el ELN. ¿Ellos aceptaron ser parte del equipo de Petro o me equivoco? Pues aceptaron ser parte de esa mesa de negociación, pero ellos dicen... Pero como parte del equipo de Petro. Pero mire lo que aclaró María Jimena Duzán en las últimas horas respecto de su papel en la mesa de negociación. Voy a ir a la mesa de negociación no como parte del gobierno, sino en representación de la sociedad civil. No me designaron para el comité de aplausos del ELN. Ahí están los dos comentarios, doctor Fernando, que se produjeron en las últimas horas en medio de una entrevista que le hizo María Isabel Rueda al doctor Lafori y de un escrito que hizo María Jimena Duzán. María Jimena Duzán dijo, no voy a renunciar a mi derecho a la crítica, a mi independencia. Voy a seguir haciendo mis podcast diarios en Spotify, mis columnas de opinión y mis investigaciones, porque ese es mi oficio y el oficio que me apasiona. Por su parte, el doctor Lafori en la entrevista que le hizo María Isabel Rueda expresó, no soy un papel en blanco, un desconocido. ¿Usted cree que el gobierno esperará que yo renuncie a todo lo que he pensado y expresado durante toda mi vida? No creo. Yo voy a seguir pensando lo mismo ahora. Que si mis ideas van a ser acogidas, no sé. Ahí habrá un debate en la mesa, de manera razonada, respetuosa, donde se pondrá una serie de consideraciones y de allí tendrán que salir decisiones en las que en algunos casos habrá que ceder y en otros casos no se podrá ceder. Es lo que ha dicho el doctor Lafori y lo que ha dicho la periodista María Jimena Duzán respecto del papel que va a jugar en la mesa de negociación. Entonces hay dos mesas distintas. Una mesa para discutir internamente dentro de los designados por Gustavo Petro a ver cuál es la posición que asumen frente a alguien que está al otro lado de la mesa que son los del ELN, que estarán todos conformes y todos unidos o estarán desunidos. ¿Quién lo sabe? Pero a los del ELN los nombra el ELN y a los del otro lado los nombra el gobierno de Petro. Sobre eso que no se equivoquen y que no se engañen y que no engañen a nadie. Ellos no están ahí a nombre de la sociedad civil. La sociedad civil no ha nombrado a nadie en esa mesa de negociaciones. Es el señor Gustavo Petro, presidente de la República, que llamó a unas personas y les dijo, ¿quiere formar parte de este equipo? Y dijeron que sí, dijeron que sí. Tal vez muy tarde para el arrepentimiento o no. Vamos a ver qué efecto tienen ambas declaraciones, doctor Fernando, que son de los últimos dos días, ambas declaraciones sobre lo que va a ser la mesa de negociación que no se ha sentado todavía a trazar líneas de cuándo va a haber su primer anuncio respecto y cómo va a ser, por dónde van a empezar. Si con las FARC empezaron por el tema agrario y rural, con el ELN, ¿por dónde van a empezar? ¿Por el mismo lado? ¿O van a revisar primero el acuerdo con las FARC para poder saber si de ahí en adelante lo que hay que hacer es sumarle a las páginas del acuerdo de La Habana con el nuevo acuerdo del ELN? Pensaría uno que ellos van a partir de la base de lo que fue el acuerdo de FARC para poder ellos plantear sus propias exigencias, pero con base en eso. No menos que eso, obviamente. No menos de lo que firmó las FARC. Menos no van a aceptar. Menos no van a aceptar. Ese es el punto de partida. El acuerdo con las FARC. Punto de llegada. ¿Quién lo sabe? ¿Hasta dónde les dé la imaginación? ¿Y hasta dónde dure esto? Ustedes saben que el ELN es maestro en este tipo de actitudes. Los intentos de acuerdo con el ELN han sido muchos y siempre han llegado a lo mismo. A nada. A nada. Pero después de largos debates, de largas presentaciones y de darle a los del ELN prerrogativas y ventajas que no tuvieron los demás ciudadanos del país. Bueno, en fin, ya veremos pues qué hacen María Jimena Duzán y José Félix Lafori representando a Gustavo Petro. Fue quien los nombró. No los nombró otra persona. A José Félix Lafori no lo nombraron los ganaderos. No. Lo nombró Gustavo Petro. A María Jimena Duzán no lo nombró la sociedad civil. Esa señora no existe. La nombró Gustavo Petro. Entonces ahora toda clase de distintos y de disculpas y de presentaciones distintas y yo no voy a cambiar y yo voy a seguir siendo el mismo. Sí, pero en este punto siguiendo las instrucciones y las órdenes del jefe, ¿no? Que eso. Otri Patiño es el jefe de ellos o no. Es el jefe negociador. Es el jefe negociador para efectos de esas conversaciones con el ELN. Y claro, ahí muy buena la reflexión. Entonces, ¿cuántos son los grupos negociadores? ¿O cómo está compuesta la mesa? ¿Y si realmente van a respetar esa independencia? Yo no sé que la periodista María Jimena, no sé, tendría que escucharla a ver si en lo sucesivo la vamos a escuchar llamándole al ELN grupo terrorista o criticando las actitudes hostiles de parte de la guerrilla terrorista que obviamente no para el secuestro, no para los ataques a la fuerza pública, sino que hace exigencias. No sé, habrá que escucharla a ver si es verdad que tiene ese sentido de independencia frente a lo que digan en la mesa. Por ahora, y esperamos que se mantenga así, han parado los atentados terroristas contra el oleoducto. Hace rato que no vuelan el oleoducto, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Voy a revisar de hecho a ver si hay alguna voladura reciente, porque es que ya se volvió paisaje. Entonces, ya las noticias ocurren, pero poco se dice. Bien en el norte, bien en el sur del país. Han volado los oleoductos cuantas veces les ha dado la gana. Están extrayendo oro del lecho de los ríos, acabando con los ríos del país. Son los primeros secocidas del país. Y entonces ahí van a hablar con ellos, los representantes de partidos verdes. Válganos Dios, válganos Dios, qué falta de consecuencia, qué falta de orden en los debates. Bueno, les queremos. El próximo martes 29 vamos a tener el gran debate contra la ministra Corcho, la ministra de Salud. La ministra que le quitó 4.7 billones de pesos al sistema de aseguramiento. Esa ministra que considera que las EPS son tan malas que hay que acabarlas. Esa ministra que quiere implantar un sistema médico que va a necesitar más de 20.000 médicos. Y uno se pregunta de dónde los van a traer de Cuba. No se pierdan este debate que va a estar por el canal del Congreso, pero que vamos a retransmitir por todas las redes de Paloma Valencia, Paloma Senadora. Porque lo que queremos es defender el sistema de salud, que tiene defectos, que tiene cosas que mejorar, pero en la política, en la historia, en la solución de los problemas, solo se construye sobre lo construido. No se lo pierdan. Este próximo martes estaremos en el debate de la salud, porque la salud de los colombianos es uno de los bienes públicos más importantes y no vamos a dejar que lo destruyan.